Viene con alegría, Señor, cantando Viene con alegría, Señor Los que caminan por la vida, Señor Sembrando tu paz y amor Los que caminan por la vida, Señor Sembrando tu paz y amor Vienen trayendo la esperanza A un mundo cargado de ansiedad A un mundo que busca y que no alcanza Caminos de amor y de amistad Viene con alegría, Señor Cantando vienen con alegría, Señor Los que caminan por la vida, Señor Sembrando tu paz y amor Los que caminan por la vida, Señor Sembrando tu paz y amor En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo El Señor que dirige nuestros corazones Para que amemos a Dios y a los hermanos Este con todos ustedes Un saludo muy cordial para todos Bienvenidos a la Eucaristía En el Día del Señor Estamos aquí congregados por su palabra Para partir juntos el pan de la vida Y experimentar la alegría de nuestra salvación Yo los invito para que pongamos aquí En el corazón del Señor Todas nuestras intenciones De manera especial Oramos por la vida y la salud De Amparo Morales de Valencia Unidos a Andrés Muñoz Por la resurrección a la vida eterna De Juan José Ochoa Unidos a Walter Moreno y compañeros De Aguas de Malambo Y de Victoriano y Adelfa Palacio Unidos a sus hijos y nietos Iniciamos esta semana El primero de octubre El mes misionero Dedicado de manera especial A las familias En profunda comunión con la Iglesia Nosotros queremos evangelizar Y de manera particular Dedicarnos a las familias Como transmisoras de la fe Que el Señor bendiga Estas iniciativas Que el Señor acompañe Todo lo que hagamos En nuestras parroquias Y en nuestra arquidiócesis de Medellín Para proclamar El Evangelio de la familia Para predicar con alegría A Jesucristo el Señor Iniciemos entonces la Eucaristía Reconociendo con humildad Nuestro pecado Abriéndonos al perdón Y a la misericordia de Dios Señor Ten misericordia de nosotros Muéstranos Señor Tu misericordia Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Jesús Santo de Dios Verbo hecho carne Por amor al pecado Kirie Kirie, krisen, kirie lesón. Kirie, krisen, kirie lesón. Jesús, nuestro Señor, rey ultrajado por amor al pecado. Kirie, krisen, kirie lesón. Kirie, krisen, kirie lesón. En este día del Señor, alabémoslo y bendigámoslo diciendo, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tu Señor, sólo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que manifiestas especialmente tu poder con el perdón y la misericordia. Derrama sobre nosotros tu gracia, para que deseando lo que nos prometes, consigamos los bienes del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Números. En aquellos días, el Señor bajó en la nube, habló con Moisés y, apartando algo del Espíritu que poseía, se lo pasó a los setenta ancianos. En cuanto se posó sobre ellos, el Espíritu se pusieron a profetizar, pero no volvieron a hacerlo. Habían quedado en el campamento dos del grupo, llamados Eldad y Medad. Aunque eran de los designados, no habían acudido a la tienda, pero el Espíritu se posó sobre ellos y se pusieron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a contárselo a Moisés. Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, desde joven intervino. Señor mío, Moisés, prohíbeselo. Moisés le respondió, ¿Es que estás tú celoso por mí? Ojalá todo el pueblo del Señor recibiera el Espíritu del Señor y profetizara. Palabra de Dios. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. También tu siervo es instruido por ellos y guárdalos y comporta una gran recompensa. Quien conoce sus faltas, absuélveme de lo que se me oculta. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Preserva a tu siervo de la arrogancia para que no me domine. Así quedaré limpio e inocente del gran pecado. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Lectura de la carta del apóstol Santiago Atención, ahora los ricos, lloren a gritos por las desgracias que se les vienen encima. Su riqueza está podrida y sus trajes se han apolillado. Su oro y su plata están oxidados y su herrumbre se convertirá en testimonio contra ustedes y devorará sus carnes como fuego. Han acumulado riquezas en los últimos días. Miren el jornal de los obreros que cegaron sus campos. El que ustedes han retenido está gritando y los gritos de los cegadores han llegado a los oídos del Señor del Universo. Han vivido con lujo sobre la tierra y se han dado a la gran vida. Han cebado sus corazones para el día de la matanza. Han condenado, han asesinado a lo inocente, el cual no les ofrece resistencia. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Aleluya, 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 el Señor es nuestro Dios. Aleluya, 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 el Señor es nuestro Dios. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús, Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir porque no viene con nosotros. Jesús respondió, no se lo impidan, porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Y el que les dé a beber un vaso de agua porque son de Cristo, en verdad les digo que no se quedarán sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeños que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te induce a pecar, córtatela, más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos a la guenna, al fuego que no se apaga. Y si tu pe te induce a pecar, córtatelo, más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies a la guenna. Y si tu ojo te induce a pecar, sácatelo, más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos a la guenna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. El próximo 30 de septiembre celebramos en la iglesia la memoria de San Jerónimo. Quien tuvo la oportunidad y la capacidad de traducir las escrituras originales del arameo, el hebreo y el griego al latín, que era la lengua común que se hablaba en aquel momento, en el siglo IV. Y todo este empeño de Jerónimo por acercar las escrituras al pueblo sencillo y que pudieran leer en un idioma al que tuvieran alcance las personas, lo ha hecho el patrono de quienes nos dedicamos al estudio especial de las sagradas escrituras. Y también alrededor de su memoria, en la mayoría de las parroquias y las diócesis, se celebra la semana de la Biblia o el mes de la Biblia que vuelve a poner la escritura en el corazón de la espiritualidad cristiana. Porque para nosotros los creyentes, en estas escrituras santas, inspiradas por Dios, encontramos una palabra que nos viene, una palabra de consuelo y salvación para quienes queremos escuchar al Señor. Pero todos sabemos que cuando nos acercamos a la Biblia, nos encontramos con un lenguaje que nos resulta, a veces, muy difícil y muy duro de entender. Porque la escritura, como palabra humana en la que acontece la palabra de Dios, está mediada por géneros literarios propios de las culturas en las que se escriben estos textos sagrados. Necesitamos comprender qué quisieron decir los autores, porque la Biblia no es lo que dice, sino lo que quiere decir. Por eso es tan importante la ayuda de los estudiosos para poder comprender el verdadero mensaje que aquí se encuentra. Yo siempre comparo lo que sucede con la escritura, como los pequeños corosos que cuando éramos niños partíamos para comérnoslos. Ninguno de nosotros se metía directamente el coroso en su boca, porque la dureza de la cáscara haría que nos quebráramos las muelas y los dientes. Siempre tuvimos que quebrar esa caparazón tan dura y comernos la pequeña nuez deliciosa que estaba adentro. Lo mismo hay que hacer con los textos de la Biblia, los que escuchamos en nuestras asambleas, sobre todo en la Eucaristía dominical, los que leemos para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra formación cristiana. Hay que penetrar en su sentido. No se pueden interpretar los textos literalmente porque no los entenderíamos o le haríamos entender lo que no quisieron decir. Y creo que con esta introducción, a propósito del mes de la Biblia, de la semana de la Biblia, el texto del Evangelio de hoy, sobre todo la segunda parte, requiere ser interpretado. Ninguno de nosotros tomaría este tema del escándalo de los pequeños literalmente. Ninguno de nosotros se cortaría un brazo cuando coja algo que no le pertenece. O ninguno se cortaría un pie si ha caminado hacia una situación inadecuada o de pecado. Ninguno se sacaría un ojo o se cortaría la lengua simplemente para erradicar la ocasión del pecado. Son textos que debemos interpretar, explicar, para poder comprender y sobre todo vivir. Tratemos de escoger rápidamente algunas palabras que aquí aparecen. La primera es la palabra escándalo. ¿Qué es escandalizar? Es poner tropezo. Es impedir que alguien camine, avance. Es obstaculizar el crecimiento en la fe. Y hoy decía el Evangelio, sobre todo de los pequeños, de los más humildes, de los más sencillos. Cuando nosotros con nuestra vida, sea por las palabras o los gestos, porque somos incoherentes, le impedimos a otro que crea o que pueda hacer una opción por el Señor, lo estamos escandalizando. Estamos siendo piedra de tropezo. Estamos poniendo zancadilla en la fe. El escándalo no es solamente el abuso sexual, por ejemplo, que ya es suficientemente gravísimo, que no podemos tolerar de ninguna manera. El escándalo de los pequeños es no darle testimonio al hermano para que se mantenga en la firmeza de la fe. Y es tan grave escandalizar a otro con nuestra conducta incoherente y contraria al Evangelio, que Jesús utiliza una hipérbole, es decir, una exageración, cuando dice, es preferible que a esa persona se le ponga una piedra de molino y lo tiren al mar. Es tan inútil su vida que no vale la pena la vida del que escandaliza. Se arruina la vida para siempre. Y luego vienen tres dichos que son muy conocidos. Si tu mano te induce a pecar, córtatela. Más vale entrar manco en la vida que ir a parar con las dos manos. Y aparece una palabra extraña para nosotros. La guiena, el fuego que no se apaga. ¿Cómo vamos a interpretar esto? Lo que hay que cortar no es la mano, sino la fuente del pecado, la raíz del pecado. Es decir, aquello que te lleva a opciones equivocadas o contrarias a la propuesta de Jesús. Son las intenciones del corazón cuando se tuercen las que hay que arrancar. Jesús utiliza una imagen un poco exagerada, grotesca, cuando habla de la mano que se corta, del pie que se corta, del ojo que se saca. Y pudiera seguir, tal vez con las orejas, con la lengua, con el mismo corazón. Entonces saquémoslo del pecho cuando se oscurece por el pecado. Lo que Jesús está diciendo es, atento con aquello que te lleva a pecar, con aquello que te hace daño, con aquello que pervierte tus intenciones. Arráncalo de ti, sácalo de ti, corta con eso. Nosotros que en la vida hacemos alianzas con el mal. Nosotros que nos vamos congraciando con lo que nos destruye o destruye a otros. Nosotros que nos pasamos la vida justificando nuestros males, deberíamos atender a Jesús cuando dice, córtalo de raíz, arráncalo de ti, sácalo de ti. Ahí es donde nosotros podemos cambiar la vida y reorientarla. Porque la imagen de la guéena es muy interesante. Así se llamaba el basurero de Jerusalén. A las afueras de la ciudad había un basurero incandescente que siempre tenía fuego, donde la gente tiraba la basura y por supuesto, si es un lugar de desechos, hay gusanos y hay fuego. Lo que Jesús dice no se refiere al infierno que nos han predicado para infundirnos terror, sino que cuando la vida no corta con el pecado y se mantiene en ella, esa vida se pierde, esa vida es basura, esa vida se desperdicia, esa vida es inútil, esa vida no sirve. Y no porque Dios la anule destruyéndola, mandándola a un fuego eterno, sino porque la opción de esa persona en libertad fue arruinarse para siempre, porque está en nuestra libertad realizar o frustrar la vida, alcanzar la plenitud o arrojarnos como si fuéramos basura a un fuego que no se apaga. No está Jesús hablando del infierno. Este texto no es una justificación del infierno. Nos está hablando de que siempre es posible perder la vida, anular la vida, destruir la vida, hacer la vida tan inútil y tan vacía que ni siquiera se pueda comparar con la basura. Y eso sucede cuando no arrancamos del corazón la raíz del mal que nos termina destruyendo a nosotros mismos, que termina arruinando el proyecto que somos. Miren cómo estas palabras tan radicales, exageradas, coloridas, a través de ejemplos que pudiéramos decir salidos de los cabellos, porque también Jesús hablaba así, sólo cuando se interpretan se entienden y podemos sacar el mensaje. Hoy Jesús nos invita a la radicalidad de nuestra opción por Él, a hacerla desde el corazón y a purificar las intenciones de todo aquello que no nos conviene y que tenemos que libremente cortar. No es la mano la que se corta, es la intención del corazón la que me lleva a obras inadecuadas. No es el pie el que se corta, son mis decisiones que me conducen por caminos que no me convienen. No es el ojo el que se corta, es el corazón el que se pule, el que se purifica, para que podamos tomar las decisiones que nos orienten adecuadamente en la vida. Para entrar en la vida, dice Jesús, para no ser basura que se perde en un basurero incandescente. Que podamos enamorarnos cada día más de la palabra, que podamos comprenderla porque es luz para nuestro camino, para nuestro sendero, y que podamos también acoger con alegría la propuesta radical de Jesús que nos invita a la coherencia y a una respuesta limpia y transparente desde el corazón. Así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Presentémosle al Padre Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, nuestras intenciones, necesidades, todo lo que guardamos en el corazón. Ahora que se avecina en el mes de octubre, el mes misionero, oremos por las familias para que sean evangelizadas y evangelizadoras. Recibe, oh Padre Santo, esa oración que indignos te ofrecemos a ti, Señor. por nuestra negligencia, por nuestra negligencia, se acéptala, Señor, por las faltas del mundo tan pecador. Recibe, oh Padre Santo, esa oración que indignos te ofrecemos a ti, Señor. Por este sacrificio, perdónanos, Señor, y danos con pasivo tu bendición. Recibe, oh Padre Santo, esa oración que indignos te ofrecemos a ti, Señor. Oremos para que la Eucaristía le agrade a Dios Padre Todopoderoso. Dios de misericordia, que nuestra oblación te sea grata y sea fuente de bendición para todos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Te damos gracias, Señor y Padre nuestro. Te bendecimos y te glorificamos porque has creado todas las cosas y nos has llamado a la vida. Tú nunca nos dejas solos. Te manifiestas vivo y presente en medio de nosotros. Ya en tiempos antiguos guiaste Israel tu pueblo con mano poderosa y brazo extendido a través de un inmenso desierto. Hoy acompañas a tu iglesia peregrina dándole la fuerza de tu espíritu. Por medio de tu Hijo nos abres el camino de la vida para que a través de este mundo lleguemos al gozo perfecto de tu reino. Por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Hosanna en el cielo, Hosanna en la tierra, bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en la tierra, bendito el que viene, en nombre del Señor, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor, bendito el que viene, en nombre del Señor. De manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de tu Hijo muy amado. El mismo la noche de su pasión, tomó pan de la mesa y dando gracias te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebede todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hacede esto en conmemoración mía. Aclamen el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación, proclamamos la obra de tu amor y te pedimos que Cristo, tu Hijo, nos abra el camino hacia ti. Dirige tu mirada sobre esta ofrenda. Es Jesucristo quien se ofrece con su cuerpo y con su sangre y por este sacrificio nos abre las puertas de la vida. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalécenos con este mismo espíritu a quienes hemos sido invitados a tu mesa, para que todos nosotros, pueblo de Dios, con nuestros pastores, el Papa Francisco, nuestro Obispo Ricardo, los presbíteros y los diáconos, caminemos alegres en la esperanza, firmes en la fe y comuniquemos al mundo el gozo del Evangelio. Acuérdate también, Señor de Amparo Morales, por quien oramos. Recibe en tu reino a quienes han muerto especialmente, Juan José, Victoriano y Adelfa, cuya fe sólo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dale la plenitud de la vida en la resurrección. Y un día, cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recibenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, en comunión con la Virgen María, Madre de Dios, San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre misericordioso, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría, porque somos hijos amados de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. En medio de nosotros está Jesucristo, es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oh Cordero de Dios, Hoy te quiero contar Jesús amigo, que contigo soy feliz, si tengo tu amistad lo tengo todo, pues si estás dentro de mí, después de comulgarme haces como tú me llenas de tu paz. En cada pedacito de este pan, completo estás, y así te das. Estás ahí por mí porque conoces, que sin ti pequeño soy, y ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te escondes en el par, y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar, es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, y abrirte mi corazón, así de par en par, eres mi mejor amigo. Dos mil años atrás a tus amigos, invitaste a cenar, y ahí le prometiste que con ellos, por siempre vas a estar. Y ahora cada vez que el sacerdote eleva el pan, en el altar, me pongo de rodillas porque sé, que en esa hoja tú estás. Te escondes en el par, y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar, es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, y abrirte mi corazón, así de par en par, eres mi mejor amigo. Jesús, 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 Jesús. Que esta Eucaristía, Señor, renueve nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que participemos de la herencia gloriosa de tu Hijo, cuya muerte hemos anunciado y compartido, por Jesucristo nuestro Señor. Quiero invitarlos, y seguramente los padres lo haremos durante las próximas semanas, a que estemos muy atentos y dispuestos a todas las actividades y los procesos del mes misionero. Cada parroquia, también adaptándonos a la pandemia y a sus limitaciones, estaremos anunciando el Evangelio de la familia. Cada uno de los párrocos, con nuestro consejo parroquial, vamos mirando la mejor manera de llegar hasta ustedes. Pero qué lindo que cada familia se sintiera evangelizadora de otras familias. Si no podemos llegar a sus casas, si no podemos realizar muchas actividades, cada familia siéntase misionera y proclámele a otra familia la buena noticia del amor y la unidad. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden permanecer en paz. Es verdad que hace tiempo que te tengo en el olvido, que ni rezo, ni me acuerdo de llevarte rosas rojas a la etapa. Es verdad, es verdad, es verdad, que tu nombre no lo digo desde el niño. Pero ahora, yo necesito que me ayudes y que olvides lo que he sido. Oh, Ave María. Oh, Ave María.